Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Copelera, ahora después ya de la resaca que tuvimos con los premios y con la intervención de Víctor Giuste en la última de las emisiones físicos. Hoy retomamos el tema, ya pues enfocamos el mes de las flores, qué bonito, amor, hay por ahí algunas razones y tal. Vamos a ver qué tal será el mes de Mariano. Están aquí Manolo de Barín y tenemos una invitada, enchufarla, enchufarla especial, con carme que ha venido a aplaudir ahora cuando tenga que aplaudir, claro. Se acaba de celebrar también, he estado en mi taller, he estado en Sevilla, pero no he sido capaz de quedarme a la fe de arriba y este invitado que viene hoy sí ha estado a morir y yo creo que, bueno, se le nota un poco en la voz, pero lo habrá dado todo por siempre. Vamos a dar la bienvenida a Horacio González Alemán, que es actualmente director general de Turfut. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Están en la feria? A feria bien, como no puede ser de otra forma, ¿cómo? Espera, espera, hay que dar aplausos a los monos. Como los monos. A ver, hay que apudir, que es una propiedad. Bien, me han dicho que había un chévere, ¿no? Había muchísima gente, de hecho el lunes, no, perdón, el domingo hubo rotura de stock en todas las casitas, de todo, absolutamente de todo. Pero eso es porque había muchas ganas de feria y eso es bueno. Eso es, que había dos años ya que la gente se celebraba, ¿no? Dos años se celebraba, sí, efectivamente. La gente la ha cogido con mucha ganas. Tengo un recuerdo muy bueno de hace unos años que estuve, y sin colectivo, tío. Efectivamente, y como otras personalidades del sector, en mi caseta. Lo cual me alegra mucho. El año que viene te invito. Sí, íbamos dos semisecos bailando, bailando sevillana por ahí, por la feria. Tú o yo, tú. Abierto, que para bailar la feria hace falta echar un poquito de calma. Y luego ya te mueves allí en el barasmo y tal, la gente no se entera. Tú mueves bien los brazos un poquito, te mueves y se acaban. Tampoco está complicado. Muy bien. Bueno, pues aparte de todos los cargos que has ocupado en el mundo internacional, en la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas, ahora eres director general de TUTFUD. Cuéntanos un poco qué es TUTFUD. Bueno, pues vamos a ver. Básicamente, nuestra empresa lo que hace es estar muy a corriente de todo lo que se está moviendo, básicamente de Bruselas, pero también internacional y luego también nacional en muchos países. Porque, como sabes ahora mismo, todos los países inventan cosas y normalmente lo malo es lo que se sigue. Estoy hablando de países como Francia, Reino Unido y otros, porque al final todo esto afecta al sector. Y lo que se trata es de ir por delante, analizar estratégicamente toda su información y a partir de ahí moverse y ayudar a las administraciones, a las empresas, a los sectores, para que al final todo lo que se haga en Bruselas sea lo menos malo posible como poco. Sí, porque noticias buenas desde allí, pocas. La verdad es que sí. Yo creo que vivimos un momento muy complejo. Yo creo que, vamos a ver, profesionalmente me parece muy interesante, muy estimulante, pero luego, efectivamente, cuando lo intentas aterrizar ves que la situación es enormemente compleja. No solo por la situación que vivimos ahora mismo económicamente, sino también socialmente y sobre todo esa, esa interrogación que hay detrás de todo el sector alimentario en los últimos años, que yo creo que hace flaco favor al sector, que además es enormemente injusto, ¿no? Pero bueno, hoy la agenda allí la llevan otros señores que no somos nosotros y por tanto tenemos que intentar equilibrar un poco los temas, ¿no? Y de los chicos, dice Horacio, el empollón de Bruselas. Bueno, el empollón. Estudiar sí que he estudiado y me conozco la teoría y la práctica, efectivamente. Y yo diría, digo, con Josep Pucheo, yo creo que ahora mismo sois las dos personas que más sabéis sobre lo que se cuece allí y sobre lo que puede llegar a nuestro país. Puede ser. Yo tengo un gran maestro que se llama Asombrador Rodríguez Molina, sevillado también como yo, y de él aprendí las hechuras y las maneras, ¿no? Al final creo que Bruselas, cuando todos lo sabemos, ¿no? Al final es donde se les hacen las leyes en nuestro sector, ¿no? Por eso hay que estar muy encima y hay que... Para mí es muy importante ser muy sólido y muy serio y tener muchísimas constancias. Ya no vale aquello de que usted me va a hundir o esto es malo, ¿no? Tienes que analizarlo, estudiarlo, ver cuál es el impacto económico, social, medioambiental, en todo. Y luego, como digo, insistir, insistir, machacar, machacar. La labor comercial aquí es presión, como dicen algo mío, y aquí hay que estar continuamente presionando. Eso es verdad, porque cuando vamos... Yo voy a la sala que viene. Cuando vamos allí hay muchos funcionarios que te dicen... Dicen, es que vosotros venís dos veces al año, más o menos. Pero es que hay otros que son adversarios vuestros, vamos a decir así, que están todos los días puesto en pasillos. Entonces... Eso es cierto, pero yo creo que, bueno, a mí la... Yo creo que la... La pandemia nos ha hecho ver también las cosas de otra forma y hemos tenido también hábitos, ¿no? Es importante ir allí, periodicamente, eso es claro, hacerte ver, como yo digo, peinar la zona, eso es muy importante. Pero luego también hoy las conference calls y las videoconferencias nos dan muchas posibilidades de interactuar allí con gente, ¿no? Luego es importante estar, pero no hay que estar permanentemente en el juicio, ¿no? Pues la tecnología nos permite grandes avances en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido también creo que es muy interesante subrayar que normalmente la comisión está bastante abierta a ese tipo de reuniones, a ese parlamento, por supuesto. Es decir, que siempre hay posibilidades de manejarse por ahí. Tenemos dos cerditos, como nuestra audiencia sabe, tenemos este y este. Es que, de claro, que aquí, donde lo ha hecho he echado, es este. Yo he engordado el pequeño y como me daba con ello. Me había notado un poquito. Estaba un poquito. Bueno, vamos a un poco a conocernos mejor. Yo te asusté a Sevilla, pero no sé si has nacido allí o dónde. Sí, 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 yo soy sevillano, cien por cien, vamos. Absolutamente. ¿Desde aquí o en Sevilla? Del Betis, estaría bueno. Ahora que vamos a ganar, ¿no? Como decía el jugador, ¿no? Sí, no. La verdad es que a mí el fútbol no me gusta. A mí me gusta el rugby, es un deporte que realmente me apasiona. Y lo que pasa es que en Sevilla tienes que ser o del Betis o del Sevilla te gusten un fútbol, ¿no? Pero soy del Betis, soy del Betis, sí. Y llevas ya muchos años en este mundo, un mundo ahora alimentario, pero tú tienes antecedentes de familia o, yo qué sé, de creencia, de juventud en un mundo ahora alimentario. Pues sí, efectivamente. Mi padre era ingeniero agrónomo. ¿Cuándo? ¿No lo sabía? Pues ya lo sabes. Mi padre era ingeniero agrónomo, trabajaba en el Irida, y yo creo un poco por ósmosis, que además tenía campo, tenía agricultura, y por ósmosis se me fue pegando un poco el tema. Yo cuando acabé de la carrera en Sevilla me fui a estudiar al Colegio de Europa, temas de estos europeos y tal, y a partir de ahí empecé a encauzarme por el tema alimentario y desde entonces estoy trabajando también. Curioso. No sabía. Ya lo ves. Yo iba a contar un poco tu trayectoria, pero no lo voy a contar. Pea. Lo mismo. Cuéntanos, aparte de todo lo que trabajamos todos hoy en día, tú también, aparte de que te ha sacado la sonrisa. Me gusta muchísimo el deporte, hago muchísimo deporte, y me gusta mucho la caza, me gusta mucho el rececho de caza, ir a buscar la caza. Yo creo que es un tema muy bonito, aunque ahora mismo políticamente es incorrecto decirlo, yo lo tengo que reconocer, la verdad es que es una cosa que más me gusta, y me da muchísima paz el campo. Decía, creo que era Ortega, decía que cazar es estar cazando, es decir, es los preparativos, la organización, el ir por el campo, el ver las flores, el ver las plantas, el ver los animales que vienen, que se te van, que te ha olido, todo eso es estar cazando, y es el proceso. Hombre, lo que se ha demostrado con la última manifestación que hubo aquí, es que mucho que ha hablado de España. Sin duda, mucho más, efectivamente. Bueno, al final yo creo que una de las cosas que pasa hoy en la sociedad es que el que más grita es el que más remueve, digamos, el cotarro, ¿no? Pero no significa que sea la mayoría, yo creo que efectivamente en España hay muchísimas colores de caza, ¿no? Es algo que le hemos fundido desde pequeños, que se mama en los pueblos, ¿no? Y son culturas que yo creo que hay que mantener y mejorar. ¿Qué moto tienes tu madre? Pues tengo una moto de tres ruedas que no sé ni qué marca ella. ¿Como la mía, la de tu madre? Como la tuya, de tres ruedas, exactamente. La copiaba. Desde aquí sí, que pone claro. Muy bien, por lo tanto es que nos movemos en moto por Madrid, porque bueno, como puede entender la gente que no es de aquí y los que son de aquí, pues es la única manera de llegar a lo menos tarde posible. Vamos a ver qué sabes del mundo nuestro, un poco de la actualidad. Partimos de, como hemos hablado antes de Bruselas, ¿cuáles son las cosas sobre las que tú pondrías atención ahora mismo de las que se están cogiendo ahí en Bruselas? Buf. Básicamente, por supuesto, todo el tema de la socialidad. Esa es la clave de nuestro sector en los próximos tres o cuatro años. Y me preocupa porque el enfoque que se está dando en este tipo de cuestiones, como decía anteriormente, son agendas que no hacemos nosotros los sectores económicos, sino que hacen las ONGs y los activistas. Todo está polarizado. Todo. Bueno, realmente vivimos una sociedad normalmente polarizada y lo que nos pasa en el sector es un reflejo de lo que pasa en cualquier otro ámbito de nuestras sociedades, ¿no? Y yo creo que eso es injusto, como decía anteriormente también, cuando hablábamos de la mala imagen del sector, ¿no? Porque no somos tan malos, porque se hacen muchos avances, porque estamos en un proceso de cambio brutal y las cosas necesitan tiempo, reflexión, analizar los costes, en fin. Es un tema enormemente complejo, pero también está claro que la deriva es esa y que, por mucho que queramos, no la podemos evitar. Y, en el fondo, yo creo que es bueno. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que, quizás, en algunos casos nos hemos pasado y que al final hay que cuidar el médico, ¿no? Entonces, eso significa no ir marcha atrás en el juicio, sino mejorarlo, mejorarlo que se está haciendo, ¿no? Pero como todo es un debate enormemente político, muy ideológico, con muy poca ciencia por detrás, pues al final todo esto distorsiona mucho el funcionamiento, ¿no? Esos tres temas de transostenibilidad, ¿cómo hace el concreto que quieras señalar? Bueno, últimamente hay otra cosa que empieza a moverse mucho, que yo no sé qué va a dar de sí, que es, bueno, claro, después de lo que hemos vivido con la pandemia y la crisis de la invasión en Ucrania, pues tenemos que ver que nuestro sistema agroalimentario es realmente una gran cadena de valor internacional. Es decir, que aquí tenemos grandísimos productos, como los tenemos el vino, las bebidas espirituosas, el aceite de oliva, bla, 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 pero luego hay muchísima industria que necesita impulsos que queden de fuera. Entonces, esto nos encontramos ahora mismo en una situación en la que nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ser mucho más estratégicos a la hora de analizar ese modelo agroalimentario que tenemos, ¿no? Exactamente. Eso por un lado, luego la gestión de la crisis, la respuesta a todo esto, todo esto va a cambiar mucho también en el juicio el tema del comercio exterior. La Unión Europea va a afinar mucho más en todo eso, ¿no? Porque no nos queda más remedio, ¿no? Tengo que hablar la semana que viene, me tienen que llamar. Te habría ido una gran conferencia sobre los PERTE, el martes, no, no lo diría. Y tengo que prepararla. ¿Qué opinas tú de esto de los PERTE y cómo puede adaptar a la competitividad de la industria española? Te digo la verdad, nada más que la verdad, porque estoy, como te diría yo, no estamos aprovechando lo que tenemos que aprovechar. Eso está clarísimo. En primer lugar, porque nuestro sector es la cadena de valor más importante de nuestra economía. Y, sin embargo, los recursos de los PERTE no están realmente a la altura de las circunstancias. Hay otros sectores, si no haber nombres, donde los recursos son mucho mayores. En segundo lugar, creo que se está taponando toda la gestión de esos recursos y eso es malo. Esos recursos hacen falta ya y ahora. Y, además, mucha más generosidad a mi juicio. No solo en términos de valor, sino también en términos de contribución de la parte pública a los sectores y a las empresas cuando empiecen a trabajar en estos temas. Es decir, estoy hablando de que las subvenciones deben ser mayores que los créditos. Eso está clarísimo. Si realmente queremos pegarle un empujón a nuestro sector alimentario, así tiene que ser. Y para toda la cadena. Y, además, rápido, como digo, porque los antecedentes que tenemos, pues ya lo hemos visto, dos años de crisis en el COVID y ahora la invasión de Ucrania. Es decir, no podemos esperar más. ¿Cómo ves tú, independientemente de estas subvenciones, ayudas de los PERTE y tal, al sector agroalimentario en general para afrontar todos esos retos que están sobre nuestras cabezas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. El otro día Víctor Yuste dijo, entre otras cosas muy interesantes, que, efectivamente, los diferentes elabones de la cadena ya han aprendido a trabajar. Hoy en día los problemas son tan grandes y los problemas son tan horizontales que no nos podemos permitir el lujo de decir, yo como industria pienso esto, yo como agricultor pienso lo otro, yo como retail pienso aquello. No. Tenemos y estamos trabajando de consumo, lo cual me parece un paso importantísimo. Y más en la situación en la que hemos estado y de dónde venimos y dónde estamos. Con lo cual yo creo que la unión del sector para mí es esencial y eso es lo que nos va a abrir realmente a nuestro futuro. A mí no cabe duda. Bueno, no vamos a dejar de hablar de cosas serias. Muy bien. Entonces, los que sentáis ahí, empezáis con las cosas serias y más allá. Pero bueno, vamos un poquito a la parte más búdica de esta entrevista. Adelante. A cuchillas, ¿sí? Venga. ¿Cuánto dinero vas al año? Sin miedo. ¿Cuánto dinero vas al año? Pues mira, suficiente para lo que yo necesito. Hombre, todo el mundo quiere más, está claro. Pero suficiente. No me quejas por el dinero. El dinero es lo importante. Mira, yo siempre me he dicho que si haces bien las cosas, las cosas salen. Y si salen ganas dinero. Como te asesiones por el dinero, date por punto suspensivo. No hay que asesionarse. Las cosas salen. Si eres bueno, salen. Y si te lo curras, ¿eh? Porque hay que trabajar mucho. Bueno, la tiendote me enseñando, ¿no? A ver. Toma esto, pues ya que me quieres tocar la bocina con una borrota que te toca. La bocina, que es como una especie de salida borrosa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es para ti la persona más atractiva del sector laboral? Atractiva, desde el punto de vista... Todos los puntos de vista. Todos los puntos de vista. Todos los puntos de vista. Como mujer más atractiva, Isabel García Tangerina. Si me hablas del del atractivo, con un concepto mucho más amplio, con inteligencia, gente... Realmente que a mí vayan marcado, Jorge Jordán, indudablemente, y Miguel Arias. Me pareció un cabezón. Era por sentido, ¿eh? Quiero hacer una cabeza ilustre. ¿Cuántos ministros lo has conocido? ¿Tú de abrigo el problema? Pues mira. Ya he perdido la cuenta, pero si yo lo siento, seguro, ¿eh? Y más. Y ya no me pongan en entredicho, ¿eh? Yo creo que será más alto, eh. Pues no sé. Sí, sí, serán más. Siete u ocho, pero tampoco mucho, ¿eh? Sí, claro. Carlos Romero tuvo muchos años. Bueno, yo dije que después de Carlos Romero. Carlos Romero yo lo conocí de referencias. Sí, no, no, no. No, no, yo... Luego hubo otro, que era uno de Valencia, que siempre he ido yo a hablar muy bien de él, la verdad es que no lo conocía. Yo era muy jovencito cuando llegué aquí y no tenía el pulso de todo eso, ¿no? No me acuerdo. Vicente Alvero. ¿Vicente Alvero? Vicente Alvero. Todo el mundo hablábamos bien de él, pero luego yo, la verdad es que no tuve muchas cosas en hablar con él. Bueno. De esta manera sí tengo una cosa. Yo cada día admiro más a los políticos. Es decir, para mí es un poco... Como te diría yo, es como lo de los toreros. Yo no soy un torero muy malo, pero nada más que salir a la plaza ya eso tiene una puntuación importante. Bueno, pues los políticos es un poco igual, ¿no? Gestionar los públicos es dificilísimo. Hay muchos intereses que están en juego, muchas veces no tienen los instrumentos ni las herramientas que realmente debieras de tener para gestionar determinadas cosas. Y bueno, yo por lo menos el mérito se lo reconozco, ¿eh? O el valor, vamos a llamarlo así. El valor. El valor se le reconoce. De todos los ministros, de todos los ramos, porque tú además habéis tratado en tu ámbito de actividad con otros no agrícolas, ¿cuál es el más simpático que tú has conocido? Ministro, afuera del Ministerio de Agricultura dices tú. Como en general, en general. Fíjate que a mí me han llamado mucho más la atención personajes de Bruselas, comisarios, que nacionales. ¿Por simpáticos? Por simpáticos, por interesantes, por inteligentes, con gente con cabeza. Allí he visto gente muy, muy buena. Muy, muy buena. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Guilegrat. Guilegrat era el Director General de Agricultura hace muchísimos años. Este señor era el que tenía más poder dentro de la Dirección General de Agricultura y dentro de la Comisión. Claro, en aquella época la Dirección General de Agricultura era la Dirección General. Se llevaba el 60-70% del presupuesto comunitario, ¿no? Y era un francés, cartesiano, la cabeza muy bien colocada. Luego un día fable, tranquilo. He conocido comisarios también, por ejemplo, los alemanes. Me acuerdo cuando la RDA la integraron en Alemania. Yo estaba ya en Bruselas. Los cuatro comisarios alemanes que había estaban allí, junto con directores generales, todos alemanes. Y dijeron, señores, vamos a por ellos y vamos todos juntos. Y así fue. Es decir, son momentos de veces históricos, ¿no? Pero lo que sí te quiero subrayar es que allí visto gente más interesante que aquí. ¿Eh? No quiero ser pedante, ¿eh? No, no. Eh... ¿Cuál ha sido tu mayor metedura de pata? ¿Mi mayor metedura de pata? ¡Joder! Esa es buena, macho. Muchas. Pero quizás una sea el haber confiado en que las cosas eran como debían de ser. ¿Me he explicado? Sí. A mí sí. Ja, 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 ja. Si tú la regla de juego la tiene claras y todos sabemos a lo que jugamos, entonces perfecto. Cuando se rompe ese fair play, por decirlo de alguna forma, entonces las cosas son diferentes. ¿Y a qué le darías si hubiera, en este sector nosotros que acabamos de traer los premios, un premio limón? Pues mira, si te digo la verdad, a nadie, macho. Porque yo creo que aquí todos hemos jugado un papel de una forma u otra y todos lo seguimos jugando mientras estamos aquí. Todos nos equivocamos y todos tenemos derecho también a que se reconozca que como nos hemos equivocado podemos hacer las cosas mejor. Y yo creo que aquí todos aprendemos muchas veces a prueba de error. Yo me acuerdo cuando era más jovencito que era mucho más agresivo, más vehemente, esas cosas las vas perdiendo porque te van dando palos entre las cosas, pero también porque te vas dando cuenta que, bueno, pues eso como decía anteriormente, que nos equivocamos, que una vez hacemos las cosas bien, otras mal, y todo eso te va dejando un pocito y te va mejorando. No, no. Yo no le daría el premio limón a nadie, sinceramente. ¿La relatividad lo que dice vos? No, no relatividad. No, no, no. Esa aceptación de una realidad. Yo no quiero ser relativista ni mucho menos. Eso me parece dejación o dejadez. No, yo lo que estoy diciendo es que, pues eso, que todos intentamos en principio hacer las cosas lo mejor posible. Hay veces que te equivocas. Bueno, y si te has equivocado, pues nosotros los que estamos por el otro lado, digamos, tenemos que tener la suficiente, no sé, altura de miras como para decir, oye, mira, se ha equivocado, pero este tipo de hacer bien las cosas, ¿no? Y seguramente las hará el huevo, ¿no? He visto muy poca gente mala, sinceramente. Muy bien. ¿Qué me has traído? Te he traído lo que falta aquí, que yo no sé. Tiene esto lleno de mil cosas que no valen para nada. Si esto es llamada coctelera y tienes ahí un mixer, tendrás que ponerle un buen espirituoso, ¿no? Hay un montón de botellas que yo he traído Bosco hace un año, cuando empezamos con la coctelera. ¿Y qué? Pues te he traído por aquí. Yo os he traído una botellita de brandy de Jerez. Un pepichula. Solera a gran reserva, ¿vale? Para que la pongas ahí y para que la usa algún día y nos avise los amigos. No, esa la vamos a soltear, te voy a traer la que tengo, tengo una parecida. ¿Sí? Esa la botella. Tú mismo, lo que tú digas. Sí. Está en tus manos. Muchas gracias. A ti. Sí. Estaría bueno. ¿Va a ti de Jerez? Solera a gran reserva. Toma ya. Vamos a poner aquí para se vea. Algo de trato de señores de Jerez. Bueno, vamos a sortear en nuestra cuenta de Instagram. Gracias. Muy bien. Así que cuando evitamos el programa, ahí todos nuestros televidentes podrán participar. ¿La familia puede participar? ¿La familia puede participar también para que vuelva a casa? Sí, pero la familia materna. Sí, pero la familia materna. Vale. Esa es la buena de las tres. Alguna de las trajo Raúl Calleja en el primer programa y entonces solo una de las tres es la buena. ¿Cuánto hiciste la buena? Bueno, vamos a ver. Pues la verdad es que la blanca no me pega. No te pega. Que no me pega. No, me pega o la negra o la gris, la verdad. Así que... Bueno, vamos a decir... Yo digo la gris. ¿La gris? ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Yo quiero una para llevarlo a casa, eh. Vamos a ver. Está aquí la taza. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hemos acertado! He tenido suerte. Pues te llevo la taza buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Un placer. Espero que te haya gustado. Yo muy a gusto. Esa es la que siempre te haya gustado contigo. Y con tu gente. Sí, sí. Eso es mutuo. Así que... Ya tienes tu taza en la coctelera. Y... Y... Y aquí ya en la venta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos. Nos vemos en el próximo programa. Y... A ti, pues, nos vemos en los pares. En breve. Jajaja. Hasta pronto.